El té se enfrió, tiempo pasó, éramos tres, pensé que dos Pero si solo era sexo, ¿por qué es tan difícil el proceso? Yo sabía que iba a pasar, pero no quise frenar No quise frenar Y sé que debería olvidarte y empezar de nuevo Se me hace imposible para ser sincero El corazón me tira a pensarte y no creo poderle ganar Dueres saber que ahora somos dos desconocidos Todavía andas en otro y yo quedé jodido El corazón me tira a pensarte haciendo que te vuelva a llamar Antes no quedábamos tan tarde en el sillón Y el Netflix fue testigo de lo que hicimos Y tantas pelis que nunca vimos Y por qué en el medio nos comimos Fuimos que hacía algo y pasaba de todo Pintaba pa' tanto y quedó en la nada Llegábamos de fiesta directo a la cama Vos eras mi hija de los fin de semana Y yo te quería toda la week Me demostraste que el amor es una shit Yo que pensaba que estábamos en nuestro peak No sé baby por qué ahora we don't speak Y sé que debería olvidarte y empezar de nuevo Se me hace imposible para ser sincero El corazón me tira a pensarte Y no creo en poderle ganar Duero saber que ahora somos dos desconocidos Todavía andas en otro y yo quedé jodido El corazón me tira a pensarte Haciendo que te vuelva a llamar Si al fin y al cabo no he logrado reemplazarte No quiero molestar y quisiera soltarte Y extraño todo lo que hicimos Solo que para mí fuimos Y aunque para ti no significo nada Y sé que debería olvidarte y empezar de nuevo Se me hace imposible para ser sincero El corazón me tira a pensarte Y no creo en poderle ganar Duero saber que ahora somos dos desconocidos Todavía andas en otro y yo quedé jodido El corazón me tira a pensarte Haciendo que te vuelva a llamar Él te sembró, tiempo pasó Éramos tres, pensé que dos